¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos los superalimentos que pueden transformar tu salud y bienestar. En este vídeo, vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo del chayote, un alimento increíble que todos deberían conocer. ¡Comencemos! 1. Presentación del chayote. El chayote, también conocido como pera o calabaza de espina, es una verdura de forma ovalada que pertenece a la familia de las cucurbitáceas. Originario de América Central. El chayote se ha ganado el título de superalimento gracias a sus increíbles beneficios para la salud. 2. Nutrientes y vitaminas esenciales. El chayote es una excelente fuente de nutrientes esenciales, incluyendo vitamina C, vitamina K, potasio, fibra y antioxidantes. Estos nutrientes son fundamentales para mantener un sistema inmunológico saludable, promover la salud cardiovascular y mejorar la digestión. 3. Promueve la pérdida de peso. Además de ser bajo en calorías, el chayote es rico en fibra, lo que ayuda a promover la saciedad y controlar el apetito. Incorporar chayote en tu dieta puede ser beneficioso para quienes buscan perder peso o mantener un peso saludable. 4. Mejora la digestión. La fibra presente en el chayote también es excelente para mejorar la digestión y prevenir problemas gastrointestinales como el estreñimiento. Consumir chayote de forma regular puede ayudar a mantener un sistema digestivo saludable y regular. 5. Versatilidad en la cocina. Una de las mejores cosas del chayote es su versatilidad en la cocina. Puede ser cocido, horneado, salteado, asado o incluso consumido crudo en ensaladas. Prueba diferentes recetas y experimenta con el chayote para descubrir nuevas formas deliciosas de incorporarlo a tu dieta. Y ahí lo tienen, amigos. El chayote es un superalimento que no debe faltar en tu dieta diaria. No dudes en compartir este vídeo con tus amigos y familiares y suscríbete a nuestro canal para más contenido. Sobre salud y bienestar. ¡Hasta la próxima!